¿Qué pasa? ¿Hay magia en lo que hace? Yo me acuerdo casi no que bueno en aquel programa de televisión pero en el antiguo que no había nacido que se llamaba Fama decían algo así como que el precio que hay que pagar para tener este que ganar este desarrollo del baile es en sudor a grosso modo en litros ¿cuánto calculas tú? No tengo ni idea pero horas muchas No tengo ni idea pero yo creo que horas muchas yo creo que hay que sudar mucho el litros también lo calcularía pero ahora mismo no tengo una cifra Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas podido estar aquí pero hay otras personas que también quieren expresarte su gratitud y a vosotros también es nuestro alcalde don Pablo Martín y el primer teniente del alcalde don Guillermo Luce Bueno yo sé que en este momento soy el más envidiado del auditorio junto con Guillermo pero bueno tranquilos ya le daré yo los besos y abrazos en nombre vuestro pero sobre todo lo que quiero darte Diego es en nombre primero de Cadalso la felicitación por el éxito que has tenido en ese programa de televisión tan bonito y de verdad enhorabuena y felicidades porque has dejado a toda la Sierra Oeste en un magnífico lugar La verdad que para mí también es un honor que todos ustedes se hayan volcado conmigo y siempre me digan cosas bonitas yo creo que a todo el mundo le halaga siempre que le digan algo bonito así que muchísimas gracias por haber ayudado y también pues me ha hecho mucha ilusión hoy porque bueno yo creo que siempre hay que colaborar entonces pues muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí gracias así que pediría también porque aquí hay una persona que también ha sufrido mucho no solo él sino los que estaban sentados los que estaban en su casa en su familia y en este caso su madre la pediría que estuviera aquí con nosotros porque queremos disfrutar de ella también gracias gracias